Vamos con noticias que siguen generando polémica y adivinen quiénes son los implicados. ¿Quién ahora, mi amor? Mexicanos, actor, actividad. Ah, bueno, que es el castillo. Obvio, lo que está en el tapete. Sigue la polémica en torno a la relación de Kate del Castillo y el Chapo Guzmán, porque según una cadena de televisión hispana en Estados Unidos, el Chapo Guzmán habría otorgado un poder a Del Castillo para recibir ingresos y representar al capo en una cinta biográfica del jefe del cartel de Sinaloa. El documento presentado fue firmado, ojo a esto, en enero del 2015, seis meses previos a la fuga del capo mexicano de la cárcel del altiplano. En él se deja claro que cualquier guión sobre el proyecto que tenía que ser aprobado por el Chapo antes de ser realizado. Y en este poder también salen a relucir otros nombres, como el argentino Fernando Zuluchín y el español José Martín. Ellos han trabajado en grandes proyectos con estrellas como Sean Penn y Oliver Stone.